¡Suscríbete al canal! 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 tu vocabulario. Hay varias formas para mejorar y expandir tu vocabulario. Leer, por ejemplo, es una manera de aprender nuevos idiomas. Hay muchas otras formas, también. Hay una manera de aprender, y aprender, y aprender, y aprender. ¿Y a qué es? El final. El final. El final. El final. El final. ¿Tiene que entender? ¿No? ¿No? para que haya un juego ni siquiera. Pero nunca oroz. Cuando se lefó mucho, se lefó mucho más, Se lefó mucho el vocabulario, sino el vocabulario. Y el vocabulario es más importante. Si no se lehó mucho la biblioteca. No lo hacemos. Cuando el niño se lehó mucho más, no es más grande. Este es el que se trata de la vocabularia. Este es el que se trata de la vocabularia. Este es el que se trata de la vocabularia. Así que, si te ha gustado, te voy a dejar un poco de la vocabularia. Create a vocabularia team. Vocabularia team is a great way to enrich your vocabulary. Great themes that include words, their definitions, and example sentences. Watch English films or lectures. Legislators. Para las palabras de idiomas, que los que nos van a hacer, las palabras de idiomas, de la fecha y de la fecha. Para las palabras de idiomas, las palabras de idiomas y las lecciones, las palabras de idiomas, Watch English TV channels and lectures. They will help you to understand a native English speaker. You will also learn many new words. Use it in the context. Use specific vocabulary lists instead of studying long lists or unrelated words. Use specific vocabulary lists that you will help you learn the kind of vocabulary you need for your work or school. The other than the subject speaking, the subject speaking, is needed to get a lot of information. When there are a school, you will be able to get a lot of information. When it becomes a lot of information you will find a lot of information. El tema de la salud es la que se llama la salud de los muertos, la salud de los muertos y la salud de los muertos. Casi la juseb está la necesidad del mundo. Pero hay que ver si la juseb está en marcha o dañía. Además, hay que ver si no hay que ver si no hay mucho más. Entonces tenemos muchos días en la vida. Ahora, la juseb está haciendo una de las cifras. Es decir, ustedes están haciendo una de las cifras, y a esto, a esto los que hacen de una cifra. es el caso de los queremos interagir por los que ustedes pueden interpretar la sindicatura Entonces, si advientas, si advientas, si advientas, si advientas y magras, pues ya estás diciendo que hay una manera en la vigencia que hay que ver en la vigencia. differentamente, etc., si puedes analizarlo, النudas, si te adivines en la vigencia, si está diciendo que la vigencia de la vigencia de la vigencia de la vigencia y que tú adquieres en la vigencia. Word Deformation Charter Use word formation charts, knowing how words are formed will help you score high marks in examination and to have a wide vocabulary. A word formation chart will show you the noun, adjective, verb, and other forms of the keywords in alphabetical order. One is the first one. The first one is that if you are a fan of Hussain, the name of Hussain is written by the name of Hussain. Because it is not false, it is not false. Therefore, if you are a fan of Hussain, you will believe that the name of Hussain is written by the name of Hussain. Learn collocations. Collocations are common word combinations that are always together. Learning some of the most important collocations is essential to sound neutral. Collocations are common with them. Collocations have been important for the high school of Israel. Collocations are common in which they are using Israel. Collocations are common with them because it is Israel. Si usted es como una persona de Israel, puede ser mejor que más que más que más que más que menos. Así que en realidad, tendría que aprender a seguir buscando el piso del piso de hacer un piso en un piso工ario durante todo el mundo. Tipos. Resto de aprender cierres palabras que usted no puede usar. ¡Learn a vocabulario que usted necesito para estudiar! ¿Qué es lo que se llama? Es fácil aprender new words when you add a context to them. So I can describe the way this is that you can use it with the Englishic language and the language. En el caso de la palabra, Nunca están haciendo más desarrollo, sino que pudimos ver eso. Si uno te dice que Dios está aprendiendo con l Çok enactante aplicação. Ayer de bags,足o usa a series de gritos, funcionales y saludarán al mundo En el año 600, los navegados dans los bosques. cuando se mueve su lenguaje y la rueda de Dios. Y cómo se mueve su lenguaje. Falar el lenguaje y la rueda de Dios. Ya que esta crea, su lenguaje. Si lo eres extendido, la rueda de Dios. Y si fuera a su lenguaje y no se puede. Si lo quieres, четыres de los lenguaje y no se puede. La palabra es que la palabra es la palabra que es la palabra de la palabra. something in English. Write down unfamiliar words and look them up in a dictionary. Or try to understand the conceptual meaning of the sentences. And your husband will understand the meaning of the words. Or do you understand the meaning of the words. If you understand the word, let's say the words of the words. Todas las dos felices que nos hacen ver este punto mediante otros Dutch discípulos, pero que nos dicen que todas las primeras vanas sonally con el mismo número truths final. Es porque nos dicen que tenemos usos mar beim colombianos, El tema de la iglesia es una de las dos, pero no le da. Si no, el tema de nuestra iglesia es una de las las dos. Subjects, verbs, and objects are also the building blocks of any sentences. To be able to identify and use them correctly is one of the first steps to writing and speaking a good English. Here we see, the how to study one of the first steps is to study one of the first steps on the theoretical effect on the other. The next steps are the structure, the Another is the structure of the counter. The first step is to fold out the text. The second step is to use the next step. A sixth step is to give your follow-up the text. The second step is to introduce the language of the first step. Sentence is a conventional unit of connected speech and writing. It's a group of bodies that together makes a sense of statement, question, command, or exclamation. Jumla de marco harambo ya inadvahanti. Jumla de marco alena hay. Jumla de wawidin ayayinu kongkarta. Amar ayayinu kongkarta. Amar ayayinu kongkarta. Amar ayayinu kongkarta. Exclamation ayayinu kongkarta. So, jumla de marco alena haye miheitay. Jumla de siddhada wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw y el sual, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo te llamas? And our, the most basic level comprises of a subject and a predicate of verb. The subject is generally a noun, a noun phrase, or pronoun. About, which is something in the predicate which usually follows it. Take the following example, sentences. The dog parkered. Here, the subject is the dog, and the verb is parkered, describing what it was doing. The dog parkered mark on the line. The subject is the subject of the subject and the subject of the subject can be taken by a noun. Phrases such as, the five dogs, or by pronouns even, such as, I, you, he, and she. Another role played by nouns in the sentence is that of object which directly or indirectly receives the action performed by the subject. For example, the dog parkered at the postman. Here, the postman is obviously the object that the subject action, the parking of the dog is directed at. In this role, two pronouns such as, they, it, us, them, me, etc. can replace nouns. To conclude, let us analyze another sentence and see if we can identify the subject and verb and the object. Aminah was furious with me, Aminah was furious with me, Aminah was furious with me. Her was acts as the verb that links the subject Aminah. With the adjective furious, and together they establish the relationship between the subject and the object me. She used it, and the place of the narrator's names. Huh... ...me... Ahora, la palabra de la palabra es confirmed. Ahora, la palabra es ending in I-Z-E y I-S-E. ¿Cómo se va? La palabra es la palabra I-Z-E o I-S-E. En british, en inglés, esta puede ser spelled con I-Z-E o I-S-E. En american, en inglés, la forma con I-Z-E es más común. La palabra es la palabra I-Z-E. La palabra I-Z-E o I-S-E. La palabra I-Z-E o I-S-E. En inglés, en inglés, la palabra I-Z-E o I-Z-E o I-Z-E o I-Z-E o I-Z-E. Examples are given below. British English, realize, realize. Computerize, computerize. Mechanize, mechanize, mechanize. Paptize, baptize. American English, realize, mechanize, computerize. The same thing. I-Z-E-I-E. The words of two or more syllables have I-Z-E in both British and American words. But this is why we had the word I-Z-E-R-I-Z-E, which is why we had the words of American word. The word I-Z-E-E is, which is why we had the word I-Z-E o I-Z-E-E. Improvise, Supervise, Televise, Advertise. The same. In American English, Advertise is also possible if in depth. Remember that ICE is almost always correct in British English. An English spelling wordless is not easy. In fact, even native English speakers often find it difficult to spell words correctly. This is mainly because of the pronunciation of many English words has changed over the last few hundred years. The spelling system on the other hand has stayed more or less the same. Here is a list of some common words that often cause difficulty. In the following words, the letters in brackets are not pronounced. Evening, Asprim, Business, Chocolate, Different, Every, Marriage. The manufacturing is different, Más de una palabra de la palabra que es la palabra que es la palabra. Pero con la palabra que es la palabra que es la palabra que es la palabra de la palabra que es la palabra . OK. Homelets, rest, several, medicinas, Cuando se dice que el idioma es un idioma, el idioma es un idioma. Los siguientes palabras son normalmente pronunciadas como tres palabras. Las letras en el bracket son normalmente no pronunciadas. Si lo que se dice, el idioma es un idioma. El idioma es un idioma que se dice que el idioma es un idioma. El idioma es un idioma. El idioma es sexy. Comfortable. So obede. Man. No lo…? Por la tabla. porque está muy bien de la forma de ser un portono y es un portono interesante , y es decir que ahí está el cabello es muy bien que se le dice que está haciendo el cabello , el cabello es un porcío, lo que me ha formulado es el cabello, el cabello es la caliente En el verano es que se llama llamarca, y los llamanes de silencio. Los siguientes verbos son de silent tienen que decir para que leyes que si no leyes el suelo, son de bra Costa. Cuando se crece el meque, la religión importante tiene que decirte. Los siguientes verbos son de silent. Los siguientes verbos son de silent. ¿Qué es lo que se dice? Ok. Honest, hour, hour. Ok. Activity 5. There are words in which we use every day in our daily life that we silent the word jihad pronunciation. And when you say that you have a word in the word jihad, you have a word in the word jihad. For example, both the words jihad are jihad. So write ten of them. y en este momento. Dime que se me hagan el video. Y ya está listo. Dime que hay tres minutos. Tienes que hay que hacer. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.